Mi nombre es Paula Díaz, soy de Colombia y llegué a Australia hace seis años con mi esposo y con mi hija. En ese momento mi hija empezó a estudiar en el bachillerato, venía con un bajo nivel de inglés y decidimos que había que mejorar su nivel de inglés. Llegamos a la ciudad de Adelaide, una ciudad que nos recibió con sus brazos abiertos, que es hermosa por todas las partes que la puedan mirar. Tiene muchas cosas que ofrecer, para muchas personas es muy aburridora, pero yo diría que es la ciudad perfecta para llegar en familia. Puedes ir a visitar museos, la parte deportiva, el jardín botánico, las playas son hermosísimas, Adelaide los va a enamorar definitivamente. Como decía, Adelaide es una ciudad pequeña y precisamente por ser tan pequeña te puedes desplazar fácilmente. Lo que más nos gusta a nosotros en familia es montar bicicleta y con mi hija nos encantaba ir en bicicleta a la playa, disfrutar de la playa de Glenel. Las playas más lindas las van a encontrar cerca a Adelaide. Son playas hermosísimas. Nos gusta muchísimo viajar y ir al mall, ir de compras. El Rondel Mall es un sitio muy lindo porque es una calle peatonal que está totalmente cerrada, entonces no hay problema con el tráfico y puedes encontrar muchísimos sitios para ir de compras. Bueno, hemos sido muy oportunados desde que llegamos a Australia hace seis años. Hemos podido conocer distintas ciudades, hemos estado en Melbourne, en Sydney, en Brisbane, donde estuvimos en la Gold Coast, que es donde están todos los parques, las atracciones. Estuvimos en Perth, próximamente queremos visitar Tasmania. Hemos tratado de estar cada fin de año en una ciudad diferente y todas las ciudades ofrecen cosas muy, muy lindas. En Sydney encuentras la Casa de la Ópera, el puente de Harbour Bridge, en Adelaide encuentras cosas maravillosas para hacer. En todo South Australia puedes viajar hacia York Peninsula, sitios para acampar, si les gusta acampar. Creo que lo más maravilloso que hemos hecho son los viajes por tierra en carro y la Great Ocean Road, o la carretera que va por el lado de la playa, es bellísima, es algo que la naturaleza nos regala, entonces es muy lindo para visitar. Les recomiendo muchísimo, los que les gusta viajar, hacer este tipo de paseos. Una de las cosas que más le diría yo a las personas, Australia en general, todas las ciudades son muy seguras. Y es seguro, ¿por qué? Porque la gente aquí respeta las instituciones, la gente aquí entiende lo que es el valor a respetar la ley. Respetan la policía, respetan las instituciones, entonces la gente se siente segura. Como todas las partes en el mundo hay cosas buenas y hay partes malas, pero Australia es 100% segura. Bueno, por último les voy a decir, como colombiana, mi primera lengua es el español, pero hay que aprender inglés cuando vienes a Australia, es muy importante. Sin el inglés no haces nada en Australia. Yo les recomendaría que si quieren un buen curso de inglés, vayan a studyenglishinaustralia.com. Yo hubiese querido saber de este sitio antes de llegar acá. Les recomiendo muchísimo que aprendan inglés y con ellos les va a ir muy bien.